¿Qué tal, queridos amigos? El día de hoy en su programa Desde el Corazón hablaremos acerca de qué hago si mi esposo es infiel. Así que quédate con nosotros. Con Lupita Venegas. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este su programa Desde el Corazón. Mi nombre es Lucy Ventura y a nombre de Arquimedios y Valora Radio les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo desde luego a Radio Mujer por el espacio que nos brindan para hablar acerca de cuestiones del alma, del corazón. En este su programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. Como cada semana, les recuerdo que tenemos un regalo para todos ustedes. Es un disco hecho por Lupita. Es Perdonar Yo. Así que lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina. 3122-1190-3647-1883 O también mandarnos un mensaje que quieren participar a nuestro WhatsApp 3310-1907-12 3310-1907-12 Y ahora sí es momento de comenzar con nuestro programa. Vamos contigo, Lupita. Muchísimas gracias. Damos inicio a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Qué hago si mi esposo es infiel? Este es el tema del día. Vamos a analizar muy bien, pero a partir de un caso de vida real. Quiero partir de una carta. Por supuesto, cambio los nombres, las circunstancias, el país, para que nadie identifique de quién se trata. Pero parto de una carta real y quiero responderte. ¿Qué hago si mi esposo es infiel? Vale también para los hombres. ¿Qué hago si mi esposa es infiel? Vamos a hacerlo dirigido hacia los dos, aunque empiezo dirigiéndome concretamente a ellas. ¿Qué hago si mi esposo es infiel? Los tips van a servir para las dos partes. Si tú estás pasando en este momento por una crisis matrimonial, si tienes dudas sobre la fidelidad de tu esposo, de tu esposa, incluso si ya comprobaste que el otro te está poniendo el cuerno porque está saliendo con alguien más. Bueno, ¿qué hay que hacer? Quédate conmigo para que lo exploremos. Partimos de esta carta. Vamos a ponerle Olga a la persona que hoy nos escribe. Y Olga nos cuenta. Ella vive en Perú. Lupita, no sé qué hacer. Siento que mi matrimonio está en peligro. Mi esposo me ha sido infiel. No logro salir del shock. He tratado de seguir tus consejos en la radio. Pero él sigue negando que es infiel. Y dice que yo soy quien no cumple del todo. Él me dice que hace todo por mí y por nuestra hija. Pero en realidad, desde que consiguió aumento en su trabajo, todo empezó a cambiar. Y siento mucha desconfianza. Especialmente de la que una compañera de trabajo que está con él, siempre tienen juntas, justo antes de salir del trabajo, juntas. Tiene un teléfono mi esposo que dice que es solo para la empresa y no me gusta nada su comportamiento. He tratado de hablar con él y siempre me quedo llorando. No sé cómo hacerle entender que ha dejado entrar al enemigo a nuestro matrimonio. Él es muy bueno. Él no se da cuenta de los peligros que pone el enemigo de las almas a los hombres. Él dice que todo está bien con nosotros, pero no es así. Me dice que le duele mucho lo que he sufrido desde que tuvimos nuestra nena hace seis años. Y que siempre hay una excusa para no acercarse a mí. Nunca me lo dice. Nunca me busca. Soy siempre yo quien lo busca. Eso no me gusta. Me siento usada. Si al menos no fuera tan obvio. No sé cómo podríamos tener una conversación. O si piensa volver. En verdad, jamás pensé que lidiar con todo esto. Me preocupa que nuestro hijo, que tiene siete años, pueda darse cuenta de que tenemos problemas. Nunca me pide tener intimidad. Soy yo siempre quien lo busca. Me siento sucia. Menospreciada. Sé que no debo, pero soy humana. Me cuesta trabajo solo pensar que me transmita alguna infección. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Mil gracias. Y espero su respuesta. Mi amiga Olga me escribe todo esto, manifestando abiertamente sus sentimientos, y se lo agradezco, porque en la sinceridad podemos ayudar, ¿no? Y firma también con un versículo bíblico. Confía en el Señor y verás su gloria. Confía en el Señor y verás su gloria. Pero me parece que mi amiga Olga no está poniendo su confianza en este Dios de amor, pero la entiendo. Vamos a ir explorando primero sus sentimientos. ¿Cuándo sentimos celos? Cuando estamos en desventaja. Cuando nos percibimos en desventaja. Cuando una frase que tenía que llegar a mí, llegó a alguien más. Cuando un detalle que tenía que tener conmigo, se lo dio a alguien más. Yo me siento en desventaja y experimento celos, ¿verdad? Entonces, tenemos a Olga que dice, yo siento celos. Él dice que todo está bien, él niega que haya una infidelidad, él dice que todo lo hace por mí y por su hija, pero con sus obras, con sus actos, me dice otra cosa. Y entonces, empieza toda una elucubración de ideas en la mente. Ella dice que se puede contagiar, que si anda con alguien más la puede contagiar, que se siente menospreciada. Supone, supone, porque él no la busca tanto en la intimidad, supone que tendrá a alguien más. En fin. Hay mucho en la mente de Olga que le está haciendo daño. Tal vez lo que está haciendo daño a Olga está más en su mente que en la realidad. No lo puedo afirmar, pero vamos a suponerlo. En la gran mayoría de los casos, cuando hay infidelidad o cuando se sospecha de infidelidad, el mayor enemigo, el que más trabaja en nuestra contra, es nuestra mente. Porque nuestra mente fabrica, fabrica, fabrica ideas, pensamientos, películas, y estamos deteriorando nuestra relación con nuestros propios pensamientos. Porque una mujer que todo el día ha pensado que el otro la engaña, obviamente no está en la mejor disposición cuando lo recibe en casa. Y un hombre que no es bien recibido en su casa, se va a ir a otro lugar. Porque acuérdate, el hombre está en donde se siente admirado. Si no se siente admirado por su mujer, por sus hijos, en su casa, se va a ir a donde lo admiren. Puede ser en el trabajo, en algún deporte, en casa de su mamá, con los amigos, en la cantina, en los prostíbulos, con una compañera o compañeros de trabajo. El hombre va a estar donde se siente admirado. ¿Por qué? Porque todos, vamos a partir de este principio, todos necesitamos ser valorados. Cuando otro me valora, yo me siento bien. Pero si de alguna manera yo percibo que el otro no me valora, yo me hundo, me siento mal. Y tengo mecanismos de defensa. Uno puede ser la huida y muchos más, ¿verdad? Entonces, la valoración es importante. ¿Qué pasa, Olga, cuando todo el día estamos pensando, mi esposo, mi infiel, seguro que se fue, seguro que hizo, seguro que esta y esta fulana ya me cayó gorda? Y si todo el día yo estoy alimentando mi mente así, obviamente, ni mi corazón ni mi mente quieren amar a este hombre. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque yo estoy sentida, estoy dolida y tú no lo manifiestas aquí. Aunque me dice que me quiere, que todo lo hace por mi hija, por mí, aunque me dice que no hay infidelidad, pues la verdad es que se la pasa en el trabajo. Déjame decirte, Olga, yo sé que esta primera parte no te va a encantar, pero es obvio que está en el trabajo, porque ahí se siente valorado, admirado. Y en su casa no. En su casa se siente devaluado, tú no le tienes confianza y cuando no le tienes confianza le estás diciendo, no eres suficiente para mí, no eres valioso para mí, me engañas. Te estoy diciendo, no te tengo confianza. Y eso está muy lejos de hacerlo sentir admiración. Me detengo en este momento por cuestión de tiempo y voy con este maravilloso equipo. Estamos aquí haciendo un equipazo Arqui Radio y Valora. Vamos con ustedes. Así es, Lupita. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando comunicarse a los teléfonos. Comunícate con nosotros y te puedes llevar este disco, Perdonar Yo. Gracias, regresamos. Tu crecimiento humano y espiritual es posible. Lupita Venegas te habla desde el corazón. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Regresamos a tu programa desde el corazón con Lupita Venegas. Te recuerdo que tengo este disco para ti, Perdonar Yo. Lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. 3122-1190 y 3647-1883. O también me puedes mandar un mensaje de WhatsApp 3310-190712. 3310-190712. Y te recuerdo que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales oficiales en Facebook Radio Mujer Guadalajara y en Twitter Radio Mujer 1040. Y ahora sí, regresamos contigo, Lupita. Gracias, mil gracias de todo corazón. Seguimos adelante. Recuerden que la sección desde el corazón está por escrito en el semanario, este periódico de la arquidiócesis de Guadalajara que tiene un gran nivel periodístico. www.semanario.com.mx ¿Qué hago si mi esposo es infiel? El tema del día. Hemos empezado con el relato de Olga, que tiene sospechas, que le dice a su esposo, claro que andas con la jefa o con la compañera, claro que andas con ella. Pero él le dice, mira, por favor, yo hago todo por ti, por tu hija, no ando con nadie. Y entonces, ella no se lo cree. Ella, pues, está hiriente, ofendida, herida e hiriente, las dos cosas. Él no está a gusto en su casa, cada vez llega menos. Y bueno, las cosas se están complicando, obviamente. Y dice Olga al principio de su carta, mi matrimonio está en peligro. Mi matrimonio está en peligro. ¿Qué quiere decir esto? Olga, yo deduzco varias cosas. Primero, quiero entender tus sentimientos. Quiero que sepas que te comprendo, que cada mujer se siente igual que tú, cuando descubre que puede estar siendo engañada. Por supuesto, dolida, decepcionada. Del mismo modo que él necesita tu valoración, tú necesitas la de él. Y aquí, ni tú te has sentido valorada por él, ni él por ti. Entonces, esto crea un conflicto matrimonial. ¿Qué hacer? Lo primero, bueno, entender tus sentimientos. Compréndete a ti misma y comprende, pues, que lo que estás sintiendo es normal. Si yo siento que no soy lo primero en la vida de mi esposo, obviamente me siento celosa, tengo desconfianza. Pero también comprender que parte de este proceso es que tú puedas estar haciendo películas en tu mente, que en vez de ayudarte te perjudican, tanto a ti como a él, como a su relación. Tú dices, yo no quiero que mi hijo de siete años se entere. Pues ya está enterado, linda, porque los niños se dan cuenta. Lo que tenemos que hacer es, a ver, ¿cómo me voy a poner las pilas frente a esta realidad? Me gusta que en tu carta empiezas diciendo, siento que mi matrimonio está en peligro. Esto significa, tú no quieres que tu matrimonio se rompa. No lo quieres. Estás muy enojada. Estás muy enojada y puede ser que ahorita despotriques contra él y digas que sí, que se largue, que me deje a mí con mi hijo, yo sal de adelante. Pues sí, eso lo decimos cuando estamos enojadas. Pero en el fondo de tu corazón, tú no quieres perder tu matrimonio. Por eso dices, mi matrimonio está en peligro. Tú no quieres, tú no quieres terminar. Lo que quieres es estar bien. Lo que quieres es ser la primera, la única en su vida. Lo que quieres es que tu hijo se sienta feliz porque tiene a sus papás unidos y enamorados. Eso es lo que quieres. Entonces, trabaja por eso. Porque lo que estás haciendo responde a tus sentimientos y es lo que menos conviene. Tú dices que hablas con él y acabas llorando. Quiere decir que estás movida por el miedo y la desesperación. Y que le dicen las cosas. Y él que te lo ha repetido una y otra vez, no hay infidelidad. Todo lo hago por ti y por ella. Ya me cansé. Tú estás fallando. Te dice cosas que tú no estás escuchando. ¿Por qué? Por tus miedos. Tienes muchos miedos ahora. Y eso, eso es lo que está llevando al final a tu matrimonio. No tanto si hay infidelidad, sino tus reacciones frente a ella. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero, linda, es no te vuelvas a describir a ti como yo soy sucia, me siento usada, siempre busco una excusa para no estar conmigo. Tal vez él está cansado de tu actitud. Piensa un poquito en eso. No lo estoy justificando. Vamos a hablar un poquito a los hombres un poco después. Pero vamos a tratar de comprender las dos partes. Tú te sientes en desventaja, te dan celos y tus celos te hacen hacerte películas que te ponen negativa. Y esta actitud, lejos de fortalecer tu matrimonio, lo debilita. Por otro lado, él te dice, yo te quiero a ti y a mi hija, por favor, y tú no le quieres creer. Y eso no ayuda tampoco. Mi recomendación es siempre, si él te dice, yo no hay infidelidad, te quiero, yo les digo de esta forma, cómprasela, créesela. ¿Por qué? Porque aun cuando haya tenido una infidelidad, es un hecho que él no quiere perder su matrimonio. Tuvo un resbalón, una debilidad, alguien se le metió, lo que quieras, pero él no quiere perder su matrimonio. El hombre que lo quiere perder, que ya es canso de ti, te dice, adiós, qué bueno que me descubriste, porque necesitaba un pretexto para irme, ya lo tengo, ya, no podemos seguir, adiós. El hombre que no te quiere, se larga y punto, o te lo canta en tu cara, ¿no? Pues sí, hombre, sí ando con otro, y que es lo mejor que me ha pasado en mi vida, y como quieras. Ah, bueno, pero si él lo niega, es porque en el fondo de su corazón, aunque haya tenido la falla, no quiere perder su familia. No te quiere perder a ti. Entonces, hay que trabajar con eso. Que todos tienen debilidades, sí, todos los seres humanos las tenemos. Ahora, ¿qué te recomiendo en concreto? Bueno, primero, comprender tus sentimientos, entender que por tu enojo, por tu tristeza, por tu frustración, tal vez tú estés complicando las cosas. Y tengo que pedirte a ti un cambio de actitud. No estoy de acuerdo con la infidelidad, no quiero que ningún hombre sea infiel, por supuesto, ni que ninguna mujer lo seamos tampoco, no es el plan de Dios. Sin embargo, si alguno cometió un error, se puede seguir adelante después de una infidelidad. Me canso que sí, claro que sí. He visto muchos casos, creo en ello, y te recomiendo algunas cosas. Primero, la frase que a mí me fascina. No seas la clase de mujer que necesita a un hombre. Sé la clase de mujer que un hombre necesita. No estés diciendo, él no me quiere porque me ve chiquita. ¿Y qué es como te ve? Tú siéntete grandiosa. Tú necesitas trabajar en ti, Olga. Sentirte segura de ti misma. Convertirte en una mujer encantadora en todos los sentidos. Me encanta pensar en las serpientes que les, en la India, con una flauta mágica, con una flauta con música hermosa, encantan a las serpientes. ¿Has visto eso? Y las serpientes, con esa música, se van levantando y van haciendo una danza muy bella. Ser encantador es lograr del otro que beba de tu mano, pero lograrlo de tal modo que se sienta fascinado por beber de tu mano. Entonces, tú tienes que seducir a tu esposo por encantamiento. No convencerlo de que se quede a tu lado por tus tramafats, por tus inseguridades, por tus miedos, por tus berrinches, por tus lágrimas. No es así. Está demostrado en el globo terráqueo al hombre le encanta una mujer que sonríe. Una mujer que es positiva, que es optimista, que sabe conservar la esperanza. A los hombres les encantan las mujeres así, alegres, positivas. Y a veces las esposas nos convertimos en todo menos en eso. Somos agrias, somos amargas, inseguras, desesperadas. Y eso no nos hace una mujer encantadora. Eso nos hace una mujer rechazante. Entonces, lo primero que yo te recomiendo es, trabaja en ti. Necesitas ganar seguridad en ti misma. Busca ser una mujer encantadora en todos los sentidos. Voy a decir ahora, en el próximo bloque, cuáles son los rasgos de una mujer encantadora. Y estamos en este mundo, Olga, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. No te obsesiones con que él sea diferente o haga las cosas diferentes. Tú no puedes cambiar a los demás. A la única persona que tú puedes cambiar con la ayuda de Dios es a ti misma. Entonces, vamos a enfocarnos en un trabajo sobre nosotras mismas. Primer paso, comprendiendo tus sentimientos, entendiendo que ellos te están haciendo tomar decisiones que no ayudan, empieza a trabajar en ti misma. Debemos escuchar los mensajes de nuestros patrocinadores. Hagámoslo con gusto, ya que gracias a ellos podemos estar aquí con ustedes. Esto es Desde el Corazón. Voy contigo, cuéntame. Así es, Lupita. Agradecemos a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros. Por ejemplo, Adrián López, que nos está escuchando desde Silao, Guanajuato, vía página web. Muchísimas gracias por escucharnos. Y les recuerdo que tengo un disco para todas las personas que nos están escuchando. Se llama Perdonar Yo, en el que podrán encontrar temas como El cambio empieza en tu mente. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pedir perdón? Invertir en el perdón. Dos elementos claves para perdonar. Cuatro pasos a Dios. ¿Y qué es perdonar? Entre muchos otros. Lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos en cabina. Treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. O también nos puedes mandar un WhatsApp al treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Y les recuerdo también nuestras redes sociales oficiales. En Facebook nos encuentran como Radio Mujer Guadalajara. En Twitter como Radio Mujer diez cuarenta. En Instagram nos encuentran como Radio Mujer diez cuarenta. Y en la página de YouTube como Radio Mujer. Así que síganos y no se pierdan nuestros programas y nuestro contenido especialmente preparado para ustedes. Y para las personas que me están preguntando cómo se pueden comunicar con Lupita Venegas o cómo pueden escribirle, como la carta que estamos escuchando, es en desdeelcorazón.valorarradio.org. Repito, desdeelcorazón.valorarradio.org. Regresamos en un momento. Descubre una nueva forma de ver la vida desde el corazón. Continuamos en el diez cuarenta Radio Mujer. Regresamos a este su programa desde el corazón. Recordándoles que tengo un regalo para todas las personas que nos están escuchando. Perdonar yo de Lupita Venegas. Lo único que tienen que hacer es comunicarse conmigo a los teléfonos en cabina. Treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho ochenta y tres. Repito, treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho ochenta y tres. O también escribirme un mensaje a mi WhatsApp treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Así que comunícate con nosotros para participar por este disco. Ahora sí, regresamos contigo, Lupita. Claro que sí, continuamos hablándonos desde el corazón. Les invito a ustedes, amigos radioescuchas, a que formen parte de este programa. Todas sus llamadas, sus sugerencias de tema, sus testimonios de vida son útiles. Todos son una bendición. Así es que son bienvenidos. Ustedes no pierden su tiempo al llamar. Al contrario, no solo se pueden llevar un buen regalo para la mente y el alma, sino que además nos enriquecen a todos con su experiencia. Continuamos. ¿Qué hago si mi esposo es infiel? Aquí voy a compartir contigo algunos pasos, algunas sugerencias que he visto en la experiencia práctica que funcionan muy bien. Hemos hablado en primer lugar de comprender un poco tus sentimientos, de entenderte y de ahora sí que consolarte a ti mismo y decir, claro que me siento así, por supuesto que me siento así, si no soy lo primero en su vida o no lo está demostrando. Eso sí, muy bien. Segundo, trabaja en ti misma, en tu propia seguridad. Reconoce que hay inseguridad en ti y que no es mostrando tu inseguridad como te vas a hacer atractiva para él. Te vas a hacer atractiva para él y para cualquiera. Y cuando te conviertas en la mujer que Dios pensó que fueras, cuando seas una mujer de virtud. Y ser una mujer de virtud te hace una mujer encantadora. Ahora, ¿cómo describiría yo a una mujer encantadora? Y tú, esmérate, te voy a dar algunos rasgos y a lo mejor tú me dices, yo voy a trabajar en uno o en dos este año. Y me voy a concentrar en mi crecimiento personal, en mi seguridad, para no estar pensando todo el tiempo qué está haciendo él, cómo lo está haciendo, con quién lo está haciendo. Olvídate de eso. Él no va a estar contigo porque tú lo vigiles. Él va a estar contigo porque está enamorado de una mujer encantadora. Y eso eres tú. Que no lo has sido por tus inseguridades, bueno, pero que puedes superar esas inseguridades, eso es seguro, 100% seguro. ¿Cómo es una mujer encantadora? Primero, es una mujer alegre. ¿Has cultivado la alegría? ¿O te estás amargando demasiado? Es una mujer que sonríe. ¿Tienes una sonrisa bonita? Si por ahí están tus dientitos chuecos, te los puedes arreglar. Pero aviéntate a sonreír, ensaya tu sonrisa, mírate al espejo, sonríe, 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 que eso te hace una persona atractiva. Tercero, una persona positiva. Sabes hablar en positivo. En lugar de decir, seguro viene con otra, me va a confiar en una enfermedad. No pienses así. No te sirve. Yo quiero estar bien con él, yo quiero ser la única en su vida, yo quiero disfrutarlo plenamente y que él me disfrute a mí. Ser positiva. Cuarto, es una mujer de gran fe. Esa mujer que tiene fe. Tú pones en tu carta que confías en Dios, que verás su gloria. Pues pon tu mente allí. Yo claro que voy a ver la gloria de Dios. Dios es todopoderoso. Tengo fe, tengo fe. Espero el buen final. Siguiente rasgo es justo, es una mujer llena de esperanza. Quinto, llena de esperanza. Crees en el buen final porque crees en Dios. Y como crees en el buen final, por eso no te desesperas. Perseveras y amas. Una mujer encantadora es una mujer activa. No fodonga. No perezosa. No tirada viendo novelas. No se levanta tarde. No corre a todos lados porque no hace las cosas bien. No. Es una mujer activa y organizada. Siete. Organizada. Tiene su día bien planeado. Sabe qué va a ser el día de hoy, el día de mañana. Cuál es su objetivo en la semana. Una mujer encantadora es inteligente e interesante. Inteligente no es que sabe todo. No, no, no. Es la mujer que sabe vivir una vida feliz y efectivamente vivida. Una mujer que saca lo mejor de todo. Que es interesante porque tiene un tema de conversación que puede llamar la atención. Leer un poquito y puede compartir un poquito de lo que leyó. Es una persona tierna en su trato. Tierna en su trato. No ofensiva. No grosera. Es una persona tierna en su trato. Respetuosa. No ofende. No grita. Respetuosa. Es una mujer feliz. Es una mujer feliz. Son 10 rasgos de una mujer encantadora. 1. Alegre. 2. Sonriente. 3. Positiva. 4. De gran fe. 5. 5. Llena de esperanza. 6. Activa. 7. Organizada. 8. Inteligente e interesante. 9. 10. 10. 10. 10. 12. 11. pone su mente en sus miedos. Una mujer encantadora pone su mente en su meta, en su fe, en su esperanza. Yo creo en el buen final, voy a poner lo mejor de mí. Si yo me conservo fiel a lo mejor que tengo, la vida me devolverá lo mejor que tiene para mí. Por ello, yo seré fiel. Yo no dependo de que el otro actúe bien o mal para ayudar lo mejor de mí. El otro puede actuar bien o mal. El otro puede tener sus propios pecados que se arregle con Dios. Yo voy a dar lo mejor de mí, porque yo valgo, porque yo merezco la pena de ser agradable, de ser atractiva. Yo merezco la pena de luchar por mí, de crecer. Para ti, mujer, que sospechas o sabes que tu esposo es infiel, debes reconocer que tú estás sintiendo inseguridad, que tu inseguridad alimenta tus miedos y que tus miedos te hacen una persona desesperada. Y cuando estás desesperada, tomas malas decisiones, malas acciones. Hay mujeres que golpean, que lastiman, que rompen por su desesperación. Pero todo empezó en la inseguridad. Inseguridad, miedo, desesperación. Ahí va el círculo. ¿Cómo se va a romper? Cuando ganes seguridad. Cuando ganes seguridad. Así es que ahorita no estés diciendo, no, yo no puedo, tú no sabes. No, 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 no. Ahorita sonríe. En este momento sonríe y mírate al espejo y di, claro que puedo cambiar. Claro que tengo en potencia a una gran mujer dentro de mí. Claro que voy a ganar en seguridad y que este reto me lo voy a vencer. ¿Por qué? Porque puedo. Tenemos un Dios bueno que dice que nunca nos dará pruebas más grandes que nuestras propias fuerzas. Así es que con esto que tienes enfrente, tú puedes. Manos a la obra, mujer. Trabaja en ti, en construir la mujer que Dios quiere que seas. Para ello te voy a dar algunas sugerencias. Primero, que es lo que yo veo que funciona y lo recomiendo de todo corazón. Primero, intensifica tu relación con Dios. Esto es súper importante. Habla más con Él. Haz más oración. Hay talleres de oración del Padre Larrañaga en todo el mundo que yo recomiendo incesantemente. Conócelos. Si no hay en tu parroquia, llévalo tú o dirígelo tú. Entérate. Talleres de oración del Padre Larrañaga. Hay clases de Biblia. Hay escuela de la fe. Hay catecismo para adultos. El camino neocatecumenal. Hay tantas cosas. Escuela de padres. Si no va a Él, no importa. Ve tú. Escoge una opción que te acerque a Dios en verdad. Búscalo sinceramente y prepárate. Conócelo. Hay cursos preciosos que muchas parroquias tienen para conocer más a Dios y nuestra fe. Entonces, primero, intensifica sinceramente tu relación con Dios. Visitando al Santísimo Sacramento, acudiendo una buena confesión, tal vez hecha por primera vez con toda sinceridad. Acércate. Dios, lo vas a sentir. Él te va a hablar. Él te va a amar. Él te va a sostener. Él te va a fortalecer. Pero necesitas una relación con Él. También te recomiendo, ve a ese retiro espiritual que te están invitando. Ya no digas que no. Di que sí. No vas a perder nada y puedes. Puedes ganar mucho. Primer punto. Manos a la obra. Intensifica tu relación con Dios. Familia hermosa de Radio Mujer. Debemos detenernos por un momento. Quiero conocer un poco más de ti. Y recuerda que cada contenido de este programa tiene que ver con lo que tú me pides. Va directo a tu corazón, desde el corazón. Voy con ustedes, chicos. Así es, Lupita. Y les recuerdo a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros que se pueden llevar este disco, Perdonar Yo, en el que podrán encontrar temas como Perdonar Yo, El Cambio Empieza en Tu Mente, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pedir perdón? Invertir en el perdón. Dos elementos fundamentales para perdonar. Cuatro pasos a Dios, que es perdonar y condiciones mínimas para otorgar el perdón en el matrimonio. Pues muy ad hoc a este nuestro tema, ¿Qué hago si mi esposo me es infiel? Lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos en cabina 31-22-1190 y 36-47-1883. Repito, 31-22-1190 y 36-47-1883. O también mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, 3310-1907-12, 3310-1907-12. Y seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, que son en Facebook, Radio Mujer Guadalajara, en Twitter, Radio Mujer 1040, en Instagram, Radio Mujer 1040 y en YouTube, Radio Mujer. Y también pueden escuchar este nuestro programa en www.radiomujer.com.mx. Repito, www.radiomujer.com.mx en la radio en vivo. Así es, y entonces nos vamos a un corte comercial, no sin antes recordarles este regalo que tengo para todos ustedes. Comuníquense con nosotros para que se lo lleven. Regresamos. Seguimos hablando desde el corazón, desde el corazón, con Lupita Venegas. Escuchas el 1040, Radio Mujer. Regresamos a este su programa, desde el corazón, con Lupita Venegas. Les recuerdo que es la última oportunidad para participar por este disco, Perdonar Yo, de Lupita Venegas. Comuníquense a nuestros teléfonos, 3122-119-3647-1883. 3122-119-3647-1883. O también con su WhatsApp, 3310-19-0712. 3310-19-0712. Y ahora sí, regresamos en el último bloque con Lupita. Sí, que sí, continuamos hablándonos desde el corazón, seguimos desarrollando el tema del día, invitándolos a conocer todas nuestras actividades y todas estas oportunidades que tenemos de crecer juntos. Gracias a Radio Mujer por esta oportunidad, y tú puedes seguirme en mi Facebook, Lupita Venegas Oficial, además de todas estas formas en que Radio Mujer pone al alcance tuyo sus contenidos. Continuamos. ¿Qué hago si mi esposo es infiel? Yo te estoy señalando un cabinito que creo que te va a funcionar muy bien. Es un proceso largo. Lo primero es, háblalo. Oye, ¿estás fallando? ¿Estás saliendo con alguien? Si él te dice no, entonces manos a la obra. Si él te dice no, quiere decir que quiere la relación contigo y que quiere su familia. Entonces tú prepárate para hacer un cambio de actitud tú. Si él te dice sí, adiós, bueno, eso es otra cosa. El amor no se puede forzar. Pero si él te dice yo te quiero a ti, la regué o no la regué, tú estás inventando, bueno, entonces créele, cómprasela. Tengo un CD muy bueno que te recomiendo, se llama Infidelidad, una realidad que nos rebasa. Ese CD lo compras en Amazon o también hay conferencias mías en YouTube que no cuestan nada. Alguna es justo cómo seguir adelante después de una infidelidad. Incluso creo que esa conferencia la impartimos juntos con Alberto Echeverry y yo. Y es una conferencia que te va a dar riqueza y yo sé que te va a ayudar mucho. Entonces, bueno, en YouTube existen estas conferencias, no solo mía, hay de muchos autores. Entonces, el padre Ángel Espinosa, que es un super hit, no sé si tiene el tema, pero ya metiéndote a YouTube vas a encontrar un montón de material que vale mucho la pena. Tengo este tema en concreto yo y me parece que justo lo compartimos Juan Alberto Echeverry y una servidora. Además, está mi CD, búscalo en Amazon, el material de Lupita Venegas. Tengo un libro que se llama Despierta Mujer Dormida. Es un plan de vida para la mujer que recomiendo muchísimo. Y está el CD Infidelidad, una realidad que nos rebasa, en donde doy recomendaciones muy prácticas para seguir adelante si hay o sospechas de una infidelidad. Ahora te voy a dar estas recomendaciones prácticas. Si él te dice no hay nada o lo que sea, entonces tú ya entierra el tema y empieza a convertirte en la mejor versión de ti misma. Punto. ¿Por qué? Porque mi matrimonio me interesa, porque tú me importas y si yo tengo que cambiar, voy a cambiar. Y él lo va a notar. Primero, ¿cómo vas a lograr el cambio? Primero, intensifica tu relación con Dios. Por favor, no te pierdas ese congreso, conferencia, retiro que te están invitando para conocer a Dios. No te lo pierdas e intensifica tu relación con Él. Uno. Dos. Determina una o dos virtudes que vas a cultivar este año. Y piensa que tu hijo está ahí y te está viendo y que tú te vas a convertir en un ser ejemplar para él. Vas a seducir a tu marido por encantamiento y a tu hijo por ejemplaridad. Entonces, ¿cuál virtud vas a trabajar? ¿Tu sonrisa? ¿La alegría? ¿El positivismo? ¿La esperanza? ¿Tu vida de fe? Escoge de entre estas diez cosas que mencioné en mi lista de una mujer encantadora, en cuáles dos tú puedes trabajar este año. Y trabaja, 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 porque son cosas en las que la virtud se alcanza a lo largo de la vida. Nunca somos completamente virtuosos. Entonces, bueno, elige dos y trabaja este año. Tres. Ábrete a la vida. Veo que tienes un hijo de siete años. Yo no sé. Tal vez no has podido tener hijos. Pero tal vez ustedes han dicho, no, no nos llevamos bien y mejor no tenemos hijos. Y te has quedado sin hijos y te has cerrado a la vida. Yo creo que esto es uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Sé que hablo contracorriente. Sé que la mentalidad anticonceptiva es reinante en este momento. Sin embargo, he visto la maravilla de abrirse a la vida. Ya no usar anticonceptivos, no negarse a tener otro hijo. Es tu hijo mismo, necesita hermanos. Es muy triste ver a futuro cómo los papás se quedan solos y ni quien vea por ellos. Porque tuvieron un hijo que está muy ocupado. En cambio, las familias donde hay tres, cuatro, cinco, seis, pues entre todos se reparten y es un ambientazo y todos se apoyan. Es una maravilla. Ahorita mi hermanita está esperando bebé y ya todos anotados en qué vamos a ayudar, ¿no? Uno cuidando al otro bebé, el otro de mil maneras. Qué bonita es hacer familia. No tengamos miedo de dar vida. Algunos dicen, es que no me alcanza. Tranquilo, que si tú eres generoso y por amor a Dios te abres a la vida, Él compensará, Él ayudará. Te va a ir bien. Entonces, sí recomiendo abrirse a la vida. ¿Por qué? Porque ahí donde le decimos a Dios que no le vamos a dar hijos, se fortalece el egoísmo. Y el egoísmo es el verdadero enemigo del amor. No es la otra ni el otro. Es el egoísmo. Ahí donde yo digo, yo hago las cosas a mi manera, la opinión de Dios no me importa. En este aspecto, te estoy hablando desde mi cosmovisión cristiana, desde mi visión completamente católica de la vida. Por supuesto que yo respeto tu decisión y tu forma de ver las cosas. Yo, bajo la experiencia mía y desde esta cosmovisión que yo tengo, veo que cuando las parejas se abren a la vida, todo mejora. Yo lo veo y te lo estoy compartiendo tal como lo veo, ¿no? Con todo respeto. Punto número cuatro. Toma un curso de superación personal. Puede ser superación personal. Puede ser relaciones humanas. Toma un curso de relaciones humanas. Te va a servir mucho. O, si lo vieras necesario, conveniente, también un curso de sanación del niño interior. Sanación del niño interior. Hay varios también en las redes sociales. A mí me encanta, por ejemplo, el trabajo de Juan Rosales Pinto. Puedes buscarlo. Él tiene una compañía muy bonita donde te pueden ayudar. Impulso, se llama Impulso, pero no con M de mamá, sino con N de nunca, con N de no. Impulso. In como N, en inglés, ¿verdad? Impulso. Y busca Juan Rosales Pinto, que tiene buenos cursos de sanación del niño interior. También Arturo y Gema Valderas. Arturo y Gema Valderas. Son nombres que te doy y que puedes buscar en internet y que los puedes encontrar. Cursos de sanación del niño interior o búscalo en el sitio del mundo donde te encuentres. Investiga sobre estos cursos. Seguramente hay uno cerca. Cinco. Deja de alimentar tus dudas. Deja de alimentar tus miedos. Canta. Baila. Preocúpate por ser una excelente mamá. Y conviértete también en una completa amante para tu esposo. No importa si tú vas al encuentro, pero tienes que ir al encuentro totalmente desinhibida, totalmente sin miedos. Es que si me va a contagiar, eso es contradictorio con lo que... Es que yo lo busco, pero tengo miedo que me contagie. Entonces, a ver, búscalo con plenitud, creyendo y esperándolo mejor. Claro, habla sinceramente. Si crees que hay algún riesgo de contagiarme, dímelo. Y si no, pues qué bueno, porque quiero gozarte. Entonces, no alimentes tus dudas y tus miedos, más bien alimenta tu confianza. Canta, baila, sé feliz, sé positiva. Seis. Mírate a ti misma como lo que eres. Una mujer valiosa que cualquier hombre quisiera tener a su lado. Y no vuelvas a describirte como una mujer a la que le hacen el favor, o que es usada, o que no es deseada. No digas eso jamás. Yo soy una mujer que vale mucho la pena y cualquiera quisiera tenerme como mujer a su lado, como compañera de vida. Porque esto que te dices a ti misma va a trabajar con tus sentimientos y con tus acciones. No te digas cosas negativas sobre ti. Entiende que vales mucho, que eres un tesoro, que si hay algo que sanar, lo puedes sanar. Cree en ti. Gana en seguridad. Y con esta nueva actitud salvarás tu matrimonio. ¿Tienes miedo porque tu matrimonio está en peligro? Bueno, pues está más en tus manos que en las de él. Si él te ha dicho, todo lo hago por ti y por mi hija, yo te quiero, créselo. Créselo, linda. Y deja de andar buscándole tres pies al gato. ¿Se puede seguir adelante después de una infidelidad? Sí, se puede. Con un amor más renovado, más maduro y más fiel, desde luego. Con un amor totalmente fiel. Así llegamos al final de esta emisión en la que nos hablamos desde el corazón. Me despido de ustedes y este gran equipo Arquirradio y Valora sigue pendiente de ti. Así es Lupita, muchísimas gracias a todas las personas que se estuvieron comunicando con nosotros. A Laura Ramírez Olivares que participa por el disco. A Juan Carlos Ramírez y a Diana Quiroz. Quiroz, muchísimas gracias a todos los que a lo largo del programa se comunicaron con todos nosotros. Y la ganadora es Diana Quiroz. Muchísimas gracias por participar. Y puedes venir por tu disco de lunes a viernes de 10 a 3 y de 4 a 6. O los sábados de 12 a 2 con una copia de tu identificación. Tienes 5 días hábiles para recoger este premio que te llevaste el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron en el tema del día de hoy. ¿Qué hago si mi esposo es infiel? Les recuerdo que nos estaremos sintonizando el día de mañana a las 6 y recordándoles que Valora Radio tiene un grupo, varios grupos. Dentro de ellos se encuentra el de matrimonios. Este grupo es para los matrimonios en crisis que se reúnen cada cuarto martes del mes a las 8 y media de la noche en el auditorio de la parroquia de la Santa Cruz. El objetivo es buscar una solución eficaz para los problemas en el matrimonio. Si se ha actuado con desesperación, llegó el momento para obrar con Esperanza. Y lo que tienen que hacer es contactarse con Mauricio y Esperanza al teléfono 33 34 41 79 34. Mi nombre es Lucy Ventura y nos sintonizamos el día de mañana en este su programa Desde el Corazón con Lupita Venegas.